Por fin tenemos un vistazo a la máscara de Wolverine para Deadpool 3 Y es que para nada es una noticia nueva ni una sorpresa que Hugh Jackman va a volver como Wolverine para Deadpool 3 Y es que también va a usar su traje de los cómics Sin embargo algo que muchos estábamos esperando era el vistazo de la máscara Porque han pasado 24 años desde que este señor interpretó a Wolverine por primera vez Y nunca ha usado su traje de los cómics hasta ahora Es que la Insider, My Time to Shine Hello, compartió una foto que supuestamente es la máscara oficial de Wolverine O sea es una filtración de la máscara pero si es real vale oro Y es que la máscara que compartió se ve así Como pueden ver tiene los ojos blancos y es que ni pintada a los cómics O sea esta máscara es perfecta Este es el mejor momento para recordar que ya habíamos tenido un teaser al traje clásico de los cómics para Wolverine En la película de Wolverine Immortal Sin embargo Hugh Jackman nunca llegó a usarlo y esta escena fue eliminada Que lo más cercano que tuvimos al traje clásico de Wolverine fue el de Days of Future Past Donahue Jackman tiene este traje que es pues en su mayoría negro Sin embargo también tiene detalles en azul y amarillo aunque bastante apagado Haciendo un edit rápido esto es más o menos como Wolverine luciría Ya con la máscara y los ojos blancos Y bueno el traje completo la verdad se ve bastante cool Y también nos dice que las mangas van a ser arrancadas Así que lo veremos tal cual como en los cómics La verdad es que aunque los ojos blancos son icónicos en este tipo de personajes Me preocupan un poco porque no sé si vayan a funcionar del todo bien Ya que no sé si esto va a ser como CGI o algo así Y puede verse un poco raro Sin embargo si esto funciona va a ser un parteaguas para los siguientes trajes de cómics De personajes como por ejemplo Batman que siempre ha tenido esa polémica De que por qué no tiene los ojos blancos Si la máscara de Wolverine funciona Esto será posible para el siguiente Batman Pero bueno ¿Ustedes qué opinan? Gracias por ver el video